Dicen de mí, que yo soy un libro abierto, donde mucha gente es grito, no ha pasado nada, es cierto, en gran vuelta, nadie puede porcibir nada, no dejaron una huella, nadie le ha importado nada, me importas tú. Tú que escribes muy bonito, para ti soy libro abierto, escribe en mí, te necesito. Para ti soy libro abierto, escribe en mí, te necesito. Y en blanco está, nadie pudo escribir nada, no dejaron una huella, no dejaron una huella, nadie le ha importado nada, me importas tú. Tú que escribes muy bonito, para ti soy libro abierto, escribe en mí, te necesito. Para ti soy libro abierto, escribe en mí, te necesito. Para ti soy libro abierto, escribe en mí, te necesito.